Música Y el hombre que planta mucha por mejorar su destino Porque la esperanza es mucho, aunque duro es el camino Música Hace muy temprano caer, la tierra ya preparada Música Quedó a su hielo y bajando por la rama y la quebrada Quedó escuchando su canto allá por la madrugada Música El canto del campesino va que canto en un lamento Música En todo lo que ha cumplido se representa el pensamiento En la mata de un corrido y la voz llevando el viento Música Trabajando todo el día parece que no se cansa Música 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 Muy tarde va a regresar, otra vez por donde vino Música 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 Música